Emilia, te propongo entonces que presentemos y que escuchemos el informe de Isa Olivero. Isa Olivero está en Rosario. Sí, me encantan sus informes. Corresponsal de Días Buenos y de Demos Radiovisual en Rosario. Rosario siempre está cerca. Siempre, sí. Y nosotros tenemos el lujo de contar con una gran comunicadora como es Isa Olivero. Es una artista en toda su expresión porque es actriz. Además de comunicadora, de presentadora, de locutora, de periodista, es actriz, entre otras cosas. Vamos a escuchar a Isa Olivero desde Rosario con el siguiente informe vinculado hoy con la historia de esa ciudad argentina. Hola, ¿cómo están allá en el piso? Estamos acá Isa Olivero desde Rosario porque yo soy la encargada de contarte todo acerca de esta ciudad. Programa a programa vamos a ir descubriendo lo mejor de Rosario juntos. En la columna de hoy vamos a hablar sobre alguno de los museos que podés visitar en nuestra ciudad. Así que, allá vamos. En una de las esquinas aledañas al Parque de la Independencia y en la intersección de la avenida Pellegrini y el Boulevard Oroño, nos encontramos con el Museo de Bellas Artes Juan B. Castanino, el cual es uno de los más importantes de todo el país y que alberga una de las colecciones artísticas más importantes de la historia del arte argentino. Inaugurado en 1937, la colección histórica que se encuentra en él fue heredada principalmente del primer Museo de Bellas Artes de 1920 y ha ido creciendo gracias a numerosos legados y donaciones. El patrimonio de este museo está compuesto por dos colecciones permanentes, pintura europea del siglo XV al siglo XX y pintura de precursores argentinos desde los inicios hasta nuestros días. Obras de Rivera, de Goya, de Sorola, Gutero, Quinquela Martín, Berni, Soldi y Guido, entre otros tantos artistas. Las obras de arte argentinos son una muestra invaluable para la historia del arte de nuestra nación, especialmente de artistas rosarinos. A principio de este siglo, el Museo Castanino decide retomar su política fundacional, incrementar su patrimonio concentrándose en obras del arte argentino contemporáneo. En pocos años logra su objetivo y consigue más de 300 obras, necesitando un nuevo espacio que las albergue. Es así que en el año 2004, a orillas del río Paraná, donde nace el boulevard Oroño, la Municipalidad de Rosario tomó los antiguos Cilos Davies y los transformó en el Museo de Arte Contemporáneo de Rosario, el cual tiene una torre de 10 pisos donde en 7 de ellos se realizan exposiciones. Este museo lo podés disfrutar de jueves a domingos y feriados de 14 a 20 horas con entrada gratuita. En 1968, a partir de una donación por parte de Doña Firma Mayor en memoria de Don Odilio Esteves, se inaugura el Museo de Arte Decorativo Firma y Odilio Esteves, conocido por todos los rosarinos como el Museo Esteves o el Esteves. El legado no solo consistió en la casa, sino también en colecciones de obra de arte de artistas europeos del siglo XVII al siglo XIX. También la donación incluyó objetos como platería hispanoamericana, marfiles, porcelanas, tapices, entre otros objetos que los Esteves fueron coleccionando por más de 30 años. Este hermoso museo lo podés visitar de martes a domingo con entrada libre y gratuita. Y ahora sí, un tema que abre a la discusión polémica entre los amantes del arte. Se abre una grieta porque hay un museo que se llama Arte a la Vista Museo Urbano, que se apoya en el espacio urbano para acercar el arte a la gente. Se reproducen a escala gigante obras de consagrados artistas rosarinos en las medianeras de los edificios por un tiempo preacordado por los consorcios de los mismos. Lo que se busca hacer con esta propuesta es que estas obras queden grabadas o por lo menos por algún tiempo que queden presente en la mente de los rosarinos. Estas obras son aproximadamente unas 16 y las podés ver simplemente levantando la vista en el circuito céntrico de la ciudad, calle Pellegrini, Corrientes, el monumento, la aduana. Pero claro, no son gigantografías, son réplicas de las obras originales. Y acá es donde está la discusión. ¿Vos qué pensás de esto? ¿De qué lado de la grieta estás? Y vos, ¿qué estás esperando para venir a la ciudad de Rosario a disfrutar y conocer estos increíbles museos? Espero que te haya gustado la columna del día de hoy. Soy Isa Olivero y nos vemos el próximo programa con más Rosario.